¡Suscríbete! Para este día Así que hoy tenemos un show bastante chévere Que es presentado por nuestro VIP Limited Edition De Pedro González, Rose Day Agent, Maxwell, Río Cruz José Rosado, Jonel Álvarez, José Quilín Y Núñez Santiago Sé parte de la comunidad asombrosa Que estamos creando atrás de Petro.com Yo soy un gamer Así que tenemos un show chévere, espectacular Pero no estoy solo Directamente de aguadilla El señor Pachi Dime lo que está pasando Yo estaba en la parte de atrás mirando Si ustedes me ven así es que estaba mirando la parte de atrás Pero estoy bien contento, vengo a traerles mucha información de NBA 2K Y el pre-show de Yo soy un gamer, ¿verdad? Lo que es Hablando Gaming estuvo espectacular Así que si no te has suscrito a Patreon Ahorita te vamos a dar la información Porque hoy los panelistas que vienen vamos a hablar de todo un poco La conversación ha sido espectacular, definitivamente No, y sin duda Yo entiendo que es de los mejores De los mejores pre-show que hemos hablado Y sin duda esto es de las cosas que he querido hacer desde hace buen tiempo En donde estábamos hablando de gaming Pero Eso es así Todos los jueves tenemos la visita Del Game Quiz Master Directamente desde Bayamón ¡Robin! ¡Que es la que hay gente! Tío, obviamente no lo digo como Mario Pero tengo que admitir que Este pre-show de Hablando Gaming Estuvo bien chévere al principio ¿Qué? ¡No! Hablando Gaming Hablando Gaming Pero fue el pre-show Fue el pre-show Pero estuvo bien entretenido Honestamente nos fuimos para atrás en el tiempo Hablamos de cosas de Aguadilla Cosas de Levitado Cosas de Bayamón Y la verdad es que Mientras más las cosas cambian Más se sienten igual ¿Verdad? Nosotros hablamos de estas cosas Y todavía como que hay Ese olor de 80 por ahí Esas cositas Y la verdad es que Tuve el placer hoy De conocer al señor Pachi Nunca había estado En un stream con él Y la verdad es que La conversación ha fluido Ha sido bien chévere En verdad tenerlo aquí Eso es así Eso es así Mira, así que Espera, por ahí acá Así que este show Tenemos a una figura El duro de los duros El rey De Levitado Señoras y señores El orgullo de Levitado El orgullo de todos los barrios De Levitado Escucho el avión Escucho el avión El orgullo de la Está bajando Mira el helicóptero por ahí Mira la cámara Señoras y señores El orgullo de Levitado El hombre La enciclopedia del gaming Oficialmente Señoras y señores El hombre que es mejor conocido En esta ciudad Como el alcalde El nene de los nenes Dicho por Daniel Hernández Señoras y señores Ese es el hombre Señoras y señores King Zero Alias Mario Porque él es King Zero En Levitado Señoras y señores No lo conocen por Mario Lo conocen por King Zero ¿Qué está pasando King Zero? ¿Qué es la que hay mi gente? Ya tú sabes Aquí reportando Desde la metrópolis Que es Levitado ¿Qué es la que hay muchachos? Oye y cuál es Lo único que podía Lo único que podía mejorar Ese intro Es ponerle la bandera De todas Sí, sí, sí Con orgullo Con orgullo Oye y tengo que decir algo ¿Verdad Roby? Igualmente el placer Creo que lo que trataste de decir Fue la química ¿Verdad? Y lo que estábamos hablando ¿Verdad? Porque nosotros los gamers Cuando hablamos ¿Verdad? Mucha gente dirá No es que ustedes hablan ¿Verdad? Y eso es lo que se dice ¿Verdad? Pero estábamos hablando De mucha información gaming De cosas De ¿Verdad? De lo que era De la vida De la vida ¿Verdad? Y ahí es que surgen Esos temas bien interesantes Y así van a surgir Los temas interesantes Si fuera por mí Yo lo hubiera pichado Hasta el sexto de mayo Hubiera continuado el show Pero Un día vamos a hacer un show Exclusivamente para Patreon Hablando Claro Sobre esto Así que hoy Vamos a estar hablando Sobre PlayStation Diciéndole ¿Mira qué es eso? ¿Qué tú me estás haciendo? ¿Cómo? De igual manera PlayStation le dice Mira ¿Qué tal si lo hacemos automático? De igual manera El señor Pachi Nos tiene el update De NBA 2K Especialmente De My City Que sin duda No te lo puedes perder Y de igual manera Como es el último show De la semana Vamos a estar dando Diciendo nuestros videojuegos Que nos relajan Que nos dicen Se van a sorprender Se van a sorprender Oh yeah Así que Se van a sorprender Cuando escuchan los nombres Se van a sorprender I'm not kidding Ya Así que antes Antes que empecemos el show Mañana vamos a tener Un live stream especial Reaccionando al Disney Y Marvel Game Showcase Creo que a Una de la tarde ¿Verdad? A la una de la tarde A las cuatro Creo que era Si no me equivoco Cuatro de la tarde Una pacífico ¿Verdad? Y cuatro Una pacífico Técnicamente Los dos están correctos Oye Oye Boston está diciendo Algo por ahí Rapidito Y dice Boston Que es parte ¿Verdad? De nuestro Patreon Pone Pachi felicidades Al nuevo millonario De 2K22 veces Porque en el 2K22 Yo me pegué En el millón de veces Yo tuve la bendición De pegarme en el millón de veces Así que vamos a ver Si en este 2K23 Si Robby Me pegué En un millón de veces En otras palabras Tu inviertes Velante persona Una cantidad de coins Builder currency Y yo en una de las ruletas Saco un millón de veces O sea que yo pude crear Personaje Comprar ropa Y que realmente cuesta Viviendo la vida Los BC ¿Cuáles son los odds? Este es que estoy creciendo Menos de uno Los BC ¿Tienen más valor Que los Que los NFTs? Pero igual Tenemos Estaremos Estaremos En vivo En un live stream Presentado por Claro La red más poderosa A las 4 PM Para el Disney Marvel Game Jokers Y el 10 de septiembre O sea este sábado A las 4 PM Estaremos reaccionando Al Ubisoft Power De igual manera El 15 de septiembre Estaremos reaccionando Al live stream Especial De Call of Duty Next Negi te faltó algo Te faltó algo Lo más importante Una de las cosas importantes Esta semana Si no me equivoco Mañana El señor Pachi Va a estar transmitiendo Pues yo soy un gamer En Twitch En B2K Para que la gente Pueda disfrutar Y ver De que se trata Cómo estamos creando Los personajes Nega lo invita Y después se lo olvida A tirar de la promo No es que Es que eso son Esos son cosas Que hay que Esos son como sorpresas Y las sorpresas Hay que dejar las que pasen ¿Me entiendes? Y eso es parte de Pero así vamos a estar dándole Vela cariño allá Al Twitch de Yo soy un gamer Así que se van a entretener Quiero verlos a todos En los comentarios Y si tienen dudas Con los builds Pues también las vamos A estar contestando Así que vamos a empezar Hablando de gaming Con el primer tema Ya que La saga De Playstation Y Airbots Por la compra De Astonia Blizzard Continúa Y Ayer sin duda Fue un día En que muchas personas Dijeron El tea El tea El chisme Está bueno Así que estoy leyendo De Level Up Diciendo Un comunicado Que envió Game Industry Que James Ryan Jefe de Playstation Envió A Game Industry Y respondió A las recientes Declaraciones públicas De Phil Spencer Jefe de Airbots Sobre Call of Duty Y Playstation Lo primero que hizo Puede dejar claro Que considera Que un tema privado Y que únicamente Hizo comentarios Al respecto Porque Spencer Fue quien lo sacó A la luz Y dijo No tenía intención De contestar De comentar Lo que entendí Como una discusión De negocios privados Pero siento La necesidad De dejar Las cosas claras Porque Phil Spencer Traje esto A la luz pública Más adelante El jefe de Playstation Puntó Que consideró Que la oferta De Airbots Fue inadecuada De varios niveles Lo anterior puesto Que falló En tener cuenta Que el impacto De una posible exclusividad De Call of Duty Pueda tener En los jugadores De Playstation Asimismo Aseguró Que Apple Solo prometió Mantener Call of Duty En Playstation Por 3 años Más estipulados Del acuerdo Actual Entre Sony Y Activision Playstation Y esta La última frase Microsoft Solo está ofreciendo Que Call of Duty Permanezca En Playstation Durante 3 años Después De que termine El acuerdo Actual Entre Activision Y Sony Después de casi 20 años De Call of Duty En Playstation Su propuesta Fe inadecuada En muchos niveles Y falló En tener en cuenta El impacto De nuestros jugadores ¿Qué creen De estas declaraciones De Jim Ryan Jefe De Playstation Sobre lo que dijo Phil De esta oferta Pues mira Yo pienso que Mientras aquí En Puerto Rico Tenemos a Coscullo De la vida Residente Y hasta Phil Spencer Y Jim Ryan Tiene una tira Ahí Entre ellos Están decidiendo Quien tiene Las barras Más duras Allá en Estados Unidos Y pues Hasta ahora Es más Es más Mira 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 Este hombre ¿Qué pasó aquí? Te voy a explicar Te voy a explicar Lo que pasó aquí Cuando tú tiras Una barra A las 9 y 13 De la mañana De esa manera O sea Roby Lo que tú acabas De hacer Señor Pachi No lo ha hecho Tiraste una barra Que eso es como que El que está viendo El teléfono Es como que Reacción instantánea Es como que Wow Espérate Residente Cosculluela Y lo explica Hasta su máxima Esplendor Roby Es la realidad Es que cuando Tú tienes gente Con torta Tirándose con palabras Ahí Que Inventas Que riman O no riman En verdad Hay que sacarle punta Y decirlo Y esta gente Están ahí Tirándose con la torta Entre ellos dos Y hablando claro Y hablando claro Honestamente Yo te digo algo Pachi Yo soy Yo Yo históricamente He sido Playstation Porque obviamente Ha sido la consola Que yo he tenido Pero Pero Yo tengo que decir Que el de la torta Grande aquí en Microsoft Ellos tienen aguantado Ahora mismo El asset Que tanto busca Playstation Y honestamente Yo no veo las cosas Bien para Playstation Yo veo Finalmente Todos los gobiernos Dándoles el sí A Microsoft Y dejando que Esa adquisición Se lleve a cabo Y Playstation Se va a tener que aguantar Lo que dicte Microsoft Al fin y al cabo Porque ellos son los Que compraron la compañía Y llegaron adelante Estas chavales Claro Y quiero agregar algo Antes de escuchar La perspectiva de Mario Gaming Yo pienso De que Esto hasta cierto punto Se ve mal Porque esto es como Que tú estás Tú estás Sí porque Mario Mario nos va a dar El de closet real De como dices La boda de Mario Gaming No 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 Con fechas y todo Y fechas No no Cuando Cuando vamos a hablar De gaming Hay que hablar De la enciclopedia Del gaming Que es por supuesto La persona que está En este caso En mi monitor En mi lado izquierdo ¿Verdad? Y yo le quiero agregar algo Para ser simple Yo creo de que Esto es como un Es como un show Mejor como lo dijo Robby No puede ser Esto es una tiraera Entre Resident y Goscoyuela Tú sabes Pues Xbox tiene dinero Decidió comprar Hacer una compra gigante Eso era algo Que ustedes habían hablado Yo creo que Todos los habíamos imaginado Que en algún momento Una de estas casas Grandes disqueras Iba a ser comprado Por uno de estas potencias O sea ya Lo que fuera Playstation O Microsoft ¿Qué pasa? Decidió comprarlo Microsoft Y Microsoft dijo Ok No te voy a quitar Activision En estos momentos Pero te voy a dar Tres años Para que te prepares Entonces sale ¿Verdad? Este hombre El de Playstation Y sale molesto Sale reaccionando Yo entiendo ¿Verdad? Hasta cierto punto Pero Call of Duty No es el único juego Que puede tener Playstation Hay muchas cosas Que se pueden hacer Si estamos hablando De que es una saga Icónica Pero estamos hablando De que hay muchos otros juegos Que se han Muchas otras compañías ¿Verdad? De las mismas casas disqueras Han desarrollado juegos Para rellenar esa necesidad De que si Playstation Está haciendo esto Porque tal vez No quiere pagar más dinero De lo que se paga Por Activision Pues si Y dice Pues espérate Yo me voy al aire Me voy en vivo Y digo Te saco unas expresiones Para que tal vez Microsoft se aguante O le metan un tipo de presión Yo creo que esto Es prácticamente Es como un media show Hasta cierto punto Porque es ver Hasta donde puede llegar Las noticias Y que efecto puede causar En Microsoft Porque estamos hablando No solamente de que Hay una posibilidad No solamente de que hay una posibilidad De que te quiten el juego Pero sino de que tienes que pagar Más por una oportunidad De que el juego no se vaya exclusivo Así que Mario que te parece Todo esto Muchachos Desde hace cuánto Yo le llevo diciendo a ustedes Que tarde O temprano Todas las franquicias Que tiene Activision Blizzard Van a terminar siendo Juegos exclusivos De El ecosistema de Xbox ¿Desde cuándo? Manuel Di fecha Di fecha Ahí sin miedo Di fecha Imagínate Imagínate cuánto fue Imagínate cuánto fue Que ni nos acordamos Imagínate Tú haber sido Cuando salió esta noticia Como que a principios De enero O febrero Que fue cuando ocurrió esto Yo me quedé Pues Aquí ellos Ellos tienen Su killer app Y eso Que yo considero Que 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 lo que hizo Phil Spencer Fue noble Le está dando Siete años Continuos De soporte De Call of Duty Pero va a llegar Un momento Que Después que este Backlash Con la FCC Se vaya Esos juegos Van a terminar Siendo exclusivos Porque de nuevo Tú no gastas Seventy billion dollars En una compañía Y no vas a tener Los juegos Que sean Que sean Un Un arma letal Para que Para que tu consola O servicios Sean un éxito Tú sabes Vamos a hablar Claro Sabes El dinero Que a lo mejor Generen con Los sales de Playstation Ven Que juegan Call of Duty Van a buscar La manera Para jugar Call of Duty Si Si tú no Mieras a ver De esta manera No solamente Van a estar Vendiendo más En cuestión De Consola Sino Que las microtransacciones Que le tenían que darle A Playstation El 30% Ahora Sería 100% De ello Que hace sentido Para ti En ese momento Cuando tú escuchas Algo así Claramente Van a tener Más 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 Revenu Si hacen Una cosa De esa manera Por supuesto Va a tomar Tiempo En lo que La gente Se Transiciona De la consola De Playstation A la consola De Xbox Pero vamos a hablar Claro Es un juego Que mueve personas Es un killer app En cualquier consola Que esté disponible Eso dicho Ey Playstation ¿Por qué tú no Tiraste una oferta Cuando empezó A pasar estas cosas? Tú sabes Y ahora tú tienes Y tú tienes El Playstation Subiendo de precio También O sea que En la mayoría Del resto del mundo Todavía tenemos Los otros Que no nos ha subido A nosotros Abrieron la consola Nueva Y supuestamente Determinaron que El costo de las piezas Es más barato Que lo que tenían antes Es verdad Roberto Y entonces Tú te pones A pensar De nuevo Men Playstation Es desde que ellos Pusieron a este nuevo CEO Que es Jim Ryan Y digo Más la vez Si yo no Presidente De Playstation En general El tipo Ha hecho Unas decisiones Este Y unos cambios Que son bien Extraños Y Básicamente Se quedó Ah no men Este Nosotros en Playstation Solamente tenemos Los títulos más grandes Y solamente vamos a producir Los títulos más grandes Ah tuvimos un exclusivo Que no vendió Como este otro juego Ja Vamos a cerrar En los estudios Y solamente lo vamos a enfocarnos En los títulos grandes Pusiste todo tu dinero Todos tus chips En una cosa Y ahora Una de las cosas Que tú tenías Para una audiencia Significativamente grande De tu consola Ahora potencialmente Lo van a estar perdiendo Y en parte Esa es culpa de ellos Porque ellos en un momento Tuvieron Varias series Varias franquicias De juegos De juegos de multijugador En línea En FPS Y en third person shooter Tactical Y en vez de seguir Siguiendo con el desarrollo De esos juegos Tal vez creando Nuevos estudios Y tal vez Creciendo el fanbase De De esa franquicia Ellos vinieron Ah no men Mejor pagamos Esta exclusividad Con estos juegos Y así no tenemos Que enfocarnos En tener que gastar dinero En desarrollar el juego Pues sabes que Estás perdiendo Uno de los dos juegos Más grandes que tienes Ahora mismo En el lado de First person shooter online Y ahora tú tienes Que De verdad Ponerte a trabajar Entre que Busco una de las nuevas Una de las franquicias viejas Y lo pongo Para los tiempos modernos Para que Para que sustituya eso O creo Un nuevo IP Que no me tenga que Preocuparme de este En el futuro Tú sabes Tú sabes que es lo que más Me gusta de la canción Que acaba de cantar Mario Que dijo un montón Sin durar nueve minutos Estuvo a punto De durar los nueve minutos Pero Pero dijo mucho Sin durar nueve minutos Yo Yo creo Yo creo que Este Call of Duty No va a ser exclusivo Sin duda Porque es el videojuego Que más Vende anualmente En el mercado De Estados Unidos Y El boss No está en la Posición Para ponerse A demandar De esa manera Como que Vamos a mantenerlo Exclusivo Eso sí El hecho De que Call of Duty Va a estar disponible En el ecosistema De Xbox Eso va a traer Un montón de personas Y el hecho De que puedas jugar Pasados con los duty Sin duda Va a estar moviendo Más personas Esta movida Es principalmente Para mover Gente a Game Pass Porque Ahora mismo Tú necesitas Personas Suscritas Al servicio Para que lo jueguen En el cloud Para que lo jueguen En los televisores Playstation Está fastidioso Porque Saben que Le van a subir El costo En el acuerdo Y eventualmente Forzarlos Posiblemente Forzarlos Claro Y yo creo que Agregando algo rápido Eso es parte De una estrategia Muchas personas Tienen que entender Que en el 2012 El Playstation Utilizó una estrategia Pública Para hacer las ventas Que fue cuando El Xbox O Microsoft Erróneamente En el E3 Empezó a meterle miedo A todas estas personas Con lo que era la consola En cuestión de que No podías compartirla De los juegos usados Y ellos utilizaron Una estrategia pública En su conferencia Y dieron un Big Bang Y de ahí en adelante Ha habido Como yo digo Esto es mi opinión personal Ha habido un trending De mercadeo Hacia Sony Bien interesante Porque no la han bajado ¿Qué pasa? Ante las casas Del producto De Playstation Ahí son dos cosas Bien diferentes Microsoft empieza a crecer En distintas ciudades Que no habían crecido Al nivel De que han logrado Hasta cierto punto Equiparar Las ventas En cierto punto En ciertas ciudades ¿Qué pasa? Ahora Tú tienes este problema Playstation Realmente las cosas No es que le estén yendo mal Pero no le están yendo a su favor Estamos hablando De que vas a aumentar El precio del producto Robi nos acaba de decir De que las piezas Son más baratas Entonces ahora Te estás quejando En una guerra Con Microsoft Porque Microsoft Compró Un triple Como uno dice Una casa disquera grande Que produce un juego Que tú tienes una exclusividad O sea It's on you Punto y se acabó Hasta cierto punto Tú sabes Dependiste mucho de un juego Que no hiciste No hiciste una compra Que probablemente Microsoft le iba a hacer Punto y se acabó Tú sabes Y en realidad eso Pachi Como una persona Que en diciembre de este año Estaría cumpliendo 15 años Teniendo un enfoque En lo que son Las consolas de Playstation Porque yo hice Porque yo empecé Con mi cuenta de Playstation Hecho en diciembre del 2007 Yo Me Yo Me he quedado Como que Sorprendido De las decisiones Que ha hecho Sony Recientemente Como tú dijiste Se 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 Pusieron a dependerse De un juego En vez de Ellos dependerse De su fuerte Que son su exclusivo Y específicamente Que en un momento Ridiculizaban a Xbox Porque Ah no men Sabes La razón por la cual La gente está comprando Playstation Porque tienen exclusivo Xbox no tenía exclusivo So que ha hecho Xbox Ha comprado Desarrolladores Y en los últimos dos casos Dos publicadoras Conocidas grandes Que le van a traerle Juegos a su sistema Porque son bien conocidos Y que Francamente Necesitaban hasta cierto nivel Y ahora Yo considero que Playstation Debería ser lo que Playstation Does best Y es que Así como Siempre están Están diciendo Que sus exclusivos Son los mejores en la industria Pues tienes que empezar A hacer lo mismo Pero en el lado De online multiplayer Con first person shooters Third person shooters Lo que sea Pero Literalmente Viste la oportunidad De poder Recortarte de esto Ahora esto No va a ser Un futuro para ti De aquí a De aquí Dentro de 7 años So que tú vas a hacer Ahora moviéndote adelante Que ellos tienen estudios Que compraron específicamente Para juegos Live as a service Y cosas así So Eso va a ser Trabajar Y para dónde Están haciendo excusas Ahí está Ahí está Le dejo caer El micrófono Alguien que Tenga el chat Ahí que le dé Hydrate Ahí a Mario Porque se está quedando Sin voz Ahí Estamos tirando barras Tiro barras ahí Mira yo lo que pienso Para tirar Para tirar rápido Que yo sé que me vas a tirar Este para que diga Este yo pienso Que es que ha sido Una línea De De estrellas negativas O realmente cometas Que le están cayendo Así encima A la vez A Sony Corporation Y es lamentable Porque Pues Las piezas más baratas El costo más alto Sin justificar Microsoft adquiere Call of Duty Este O sea El Playstation Está escaseando Son 4, 5, 6, 7, 8 Cosas que se están amontonando En un efecto de De nieve Sabemos Todos Que Mike Que Sony No va a ser una compañía Que le va a hacer todo el tiempo Pero Le ha sucedido En un momento Horrible Si Está como en Spotlight Está como en Spotlight Literalmente Y eso es un problema Tú sabes Pero como Una de las cosas Que quería agregar Para poder cerrarlo Para darle el respeto Al chat Como el chat dice Ahora le toca a Microsoft Ejecutar Y que no pase Como ha pasado Con casas disqueras Como 343 Y que realmente Han hecho Estuvimos hablando De Halo Y tienen que saber Capitalizar con esto Y como lo van a hacer Realmente Así que hay gente Danos en los comentarios Que ustedes opinan Sobre este tema Porque sin duda Yo entiendo Que es una de las noticias Más interesantes Y más fascinantes En este año Y aunque Siempre hablamos De esto Siempre hay Un nuevo giro Y le damos Como que Un giro distinto A la conversación Porque sin duda Esta es una de las cosas Más interesantes Y más importante Que está pasando En el gaming Pero gente Recuerden pasar Por nuestro Patreon Patreon.com Yo soy un gamer Donde tienes acceso Exclusivo A nuestro contenido Incluyendo Puedes ver El show de Yo soy un gamer TV Antes que salga en vivo Los sábados A la media noche En Telemundo Puerto Rico De igual manera Tienes acceso A nuestro Discord Que tienes Que en donde Estamos Hay una comunidad Super awesome En donde pasan Cosas exclusivas De igual manera Tienes acceso A varios podcasts Exclusivos Para Patreon Como el Untitled Wrestling Podcast Watch Party Exclusivo Y otras cosas Más Así que Patreon.com Slash Yo soy un gamer Gamer Así que Ayer Estábamos Haciendo el show De Hablando Gaming Y salió el nuevo trailer De Pokémon Escarlata y Violeta Que suena súper raro Decirle esos nombres En español Y Este Vimos la introducción De un nuevo Sistema Este sistema Es La opción La opción De que tus Pokémon Peleen De forma automática Llamada Let's go Permite a los jugadores Que enviar a sus compañeros Pokémon Explorar El área cercana Y durante la cual Pueden enfrentarse A Pokémon Salvaje En sus propias peleas En ellos Pueden Acumular XP Y recoger Alguno que otro Item Así que ¿Qué les parece Esta función? Mira Este Voy a picar Adelante Porque Llevo tiempo Sin hablar De Escarlata De Violeta ¿Verdad? Este Y yo soy el tipo De Pokémon Es fan Que yo tengo que hablar De Pokémon Aunque sea Una vez a la semana Porque si no Reviento Y Yo Vi ese trailer Ayer Y yo Honestamente Me llené De mucho orgullo Porque vi Tantos conceptos Nuevos Tantas ideas brutales Y tantas cosas chéveres De todas esas cosas Que ellos enseñaron Yo no uso ustedes Pero la menos Que me pompió Fue La pelea automática No estoy diciendo Que sea una mala idea Pero 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 Hablando claro El hecho de tú Correr la pelea Por más repetitiva Que sea Siempre ha sido Como que Un trademark De Pokémon Como que la gente Lo utiliza Para probarle Estas estrategias nuevas Este Que se yo Para verificar Combinaciones nuevas Contra un Magikar Y como me funciona Esto contra un rata Si esto me funciona Contra un rata También puede funcionar Contra un Infero O sea Cositas así ¿Me entiendes? Este De un trailer Tan cargado Como el que Bueno Pachi está ahí Sudando Yo lo tengo Sudando ahí Hablando de Pokémon Este De un trailer Tan cargado Como el que tuvimos Ayer De tanto contenido En tanta En esa región De Paldea De Paldea Es la región Basada en España En nuestra madre patria ¿No? Yo puedo decir Que la idea Me gusta Pero a la vez No Lo que sí me gustó De la idea Es que Al automatizar La pelea Se vuelve Un estilo de visión Tercera persona Como el que Introdujeron En Legends Arceus O sea Tú ves el entrenador Detrás Los Pokémones Ahí peleándose Y cayéndose Y entrando A cantazos Entre ellos Y automáticamente Los Pokémones Caen Y tú recibes Tu dinero Y te vas Para adelante Pero Lo que yo me pregunto Es Ya introdujiste Ese nuevo modo ¿Hasta qué punto Puedo automatizar Este juego Sin que se pierda El lustro De ser un juego De Pokémon Porque sin duda Está chévere La función Pero le quita Parte De los elementos De Pokémon Porque Está cool Esta función Y le apela A la nostalgia De las personas Cuando vimos La serie animada De Pokémon Y A los que jugamos Pokémon Pero sin duda Está un poquito Está un poquito Rara El hecho Como que Y si Ese Pokémon Muere durante esto Como que Tú no tienes control Absoluto De la pelea Para mí Esta es de las funciones Más intrigantes Y como que Frustrante En cierta manera De Pokémon Skull & Violet Como les digo Muchachos Esto se ve Interesante Porque En parte Como que Me recuerda Un poquito A momentos Del anime O algo así Que a lo mejor Un personaje Se iba corriendo Mientras el otro Pokémon estaba Defendiendo Algo así Y yo considero Que si hay unas cosas Que a mí me gustaría Ver en juegos De Pokémon Que es que Cojan algunos De los elementos Que nosotros vimos En el anime Porque vamos a hablar Claro La vasta mayoría De personas Que están en nuestra edad Que se criaron Con Pokémon Jugaron Pokémon Porque vieron el anime Hay personas Que hoy en día Dicen Ah no El anime Era una porquería Ellos saben En su corazón Que de verdad Le gusta ver Show Hasta el sol De hoy Pero están ahí Criticando Porque ah no Men Por otras razones Y yo siempre he visto Como que Mira men El anime Es lo que Debió haber sido La evolución De Pokémon Hasta cierto nivel Y yo me quedo Cuando escucho Esto del autobattle Yo lo que pienso Es como que Y me recuerdo Específicamente A los A los ¿Cómo se dice la palabra? A las batallas Que se daban Que tú veías Que los Pokémon Sin tener Comandos Del entrenador Estaban haciendo cositas Y yo me quedo Como que si tú Estás en un battle Eso es algo Que pudiese añadirle A la pelea Porque así pueden estar Como que Esquivando cosas O atacando Algo que quita mínimo Mientras tú vienes Y tienes como que Al amor un tipo De cooldown En lo que hace El próximo ataque Que pudiese ser Algo diferente Para revolucionar La serie En el futuro Mira Yo quiero agregar algo Todo lo que mencionó Roby Y lo que mencionó King Porque no lo había Escrito en el chat Yo Prácticamente estoy Con ellos Para que Este O tenga duda Si yo juego Nintendo Switch Y voy a buscar Mi OLED Porque yo tengo Mi Nintendo Switch OLED Así que Y juego Pokémon Me encanta Es como yo digo Hay que tener mucho cuidado Con eso Porque Pokémon Es un juego Que es bien tradicional Y a la hora De tú presentar Estos cambios Que tal vez Para algunos Sea bien sencillo Pero para otros Bien masivo Es todo cuestión Yo creo que Si voy ahora Dame un momento Que voy ahora Estamos hablando De la información Aquí de Pokémon Mira Si si No se puede interrumpir Cuando se está hablando De la Biblia de Pokémon No se puede interrumpir Así que Este tipo me cae bien Deberíamos tenerlo En todos los juegos Pero Pero en fin Mira Yo creo que Debería Si van a utilizar El feature Lo deben dejar Como algo Que ok Para los nuevos jugadores Si quieren utilizarlo Pues lo puedes utilizar Si quieres Si quieres dejarlo clásico Pues déjalo clásico Tú sabes Que no se haga un big issue Si lo quitas O dejas ese Ese modo únicamente Esa es mi opinión Ah Mira Sorry Es que Si me permites Si me permites Nega No tengo algo que En la iglesia de Pokémon Pero no necesariamente Es del autobattle Lo que pasa es que Hubo una noticia El otro día Yo no sé para las personas Que juegan el juego De Pokémon Masters En los Que es el juego Gacha de Pokémon Usted se recuerda De las míticas figuras De Pokémon Trainer Red ¿Verdad? Y que últimamente Introdujeron Al personaje de Ash Ketchum Dentro de Masters Y Exceso Llegaría a ser La primera vez En el lore En la historia de Pokémon Que Ash Ketchum Y Pokémon Trainer Red Están ocupando Un mismo espacio Un mismo sitio So Es inevitable Que ellos van a pelear De hecho El nuevo trailer De Pokémon Masters CX Muestra a Ash Ketchum Subiendo por la montaña De Mount Silver Para enfrentar A Pokémon Trainer Red En el área de la nieve Y Lo que sucedió Que chocó A todos los fanáticos De Pokémon Que ya llevamos ¿Cuánto? ¿30 años? ¿25 años? Yo no recuerdo Pero son más de 10 El punto es Que Lo que chocó A todo el mundo Es que Como ustedes conocen Pokémon Trainer Red Ha sido Una figura Que al igual que Link En los videojuegos Es completamente Silente No habla O sea En Link le han dado voces En manga Y que se yo Y Red Pero tú entiendes Más o menos ¿Verdad? O sea Tú lo viste O sea Sí Sigue Lo que tú Estás diciendo Que es un personaje Icónico Sin haber Utilizado Elementos Que personajes Icónicos Anteriormente Utilizan Que es el poder Del hablar Distintas cosas De hecho Es una de las cualidades Que se ve El personaje Tan imponte Que solamente Habla en puntitos Y de momento Te tira un Pokémon Level 80 Y tú te quedas Como que Wow ¿Qué pasó aquí? El punto es que En Pokémon Masters Se muestra En una aventura Que Ash Ketchum Entra a un torneo Y pelea contra alguien Con Pikachu Que se yo Usando los trucos Del anime Del poder del guión Entonces El punto es que De momento Entra Red Con la Trainer Blue ¿Verdad? Y se quedan Mirando la pelea Porque Red se queda Como que Él siente una presión En el aire Tipo Bleach Y él como que No, yo tengo que entrar Yo tengo que ver Lo que está pasando Y Red se topa Con la pelea De Ash Ketchum Y al terminar la pelea Que Ash gana con Pikachu Al final Red dice Alguna vez Vamos a pelear tú y yo Y es lo Las únicas palabras Que le ha dicho Toda la vida So que con el poder Del guionazo En todos esos años O sea Esas fueron las únicas Palabras que le ha dicho En 25 años Es las únicas palabras Que ha dicho Y las dejo Viendo a Ash Ketchum Poder del guionazo Gente Lo pueden buscar Esto es legit El video está en YouTube Ash Ketchum Porque sé que van a ver Un montón de personas Que van a estar trigger Por eso Sí Créeme que yo soy uno Yo soy uno Pero pues Esto ha pasado en Pokémon Sí Así que gente Danos a ver en los comentarios Que ustedes Cómo está el hype Quiero hacer un hype check En los comentarios Díganme Cómo está tu interés Por Pokémon Scarlet and Violet O Escarlata y Violeta Hombre Así que vamos Por describir Lo que pensamos que era Una de las pequeñas cosas Que quería añadir Es que en el trailer Se vieron unos Pokémon Que se parecían A Mega Man y a Zero Y yo me quedo como Ya Sigue Próximo tema Así que vamos Vamos a estar haciendo Un shout out A alguna de las personas De los Patreon Que está viendo el show Vivo atrás de Patreon.com Slash Yo soy un gamer Yo soy un gamer Todo el mundo Me emocionó Gracias Y tenemos Tenemos allá A Iván Estrella A Ian Tenemos al duro De los turbos Yoneldo Álvarez Gracias por Qué bueno que está Aquí nuevamente Tenemos al caballote P.R. Boston Tenemos A Dark P.R. A Antonio Cruz Tenemos De igual manera Al Gordo Guardi Caleb Tenemos A Cristian Fernández Daniel Hernández Tenemos A Jan Sánchez Al Positivo Gamer Perdón Estaba por ahí comentando Lo vi Lo vi Sí es que Positivo 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 es como que Ya tú sabes Positivo es positivo Sí 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 Hay que hacer una pausa Iron Game Jeremy Betancourt Y más personas Es que son tanta gente Que se nos pierden Sí no no Es que Es que Ese es el poder De ustedes Que nos han dado hoy Que se han desbordado En los comentarios Gracias por estar comentando ¿Verdad? Y Se hace difícil A cualquiera Se le hace difícil Con tantas personas Están comentando Así que Gracias a todos Por participar ¿Verdad? De lo que lleva Esta súper conversación De lo que ha sido Hablando Gaming de hoy Desde el Prillo Definitivamente Oh Definitivo Definitivo Así que Vamos a estar En esta ocasión Vamos a estar Dando un update De lo que es NBA 2K Ya que El señor Pachi Me ha estado enviando Y diciendo Slack ¿Para cuándo Van a dar los códigos? Porque el juego sale ¿Cuándo es? Mañana ¿Verdad? Mañana O sea ahorita Ya yo lo recibo A las 9 de la noche Del GameStop ¿Verdad? De aquí al lado Pero Pero De igual manera Esto no nos va A limitar A darnos Detalles De lo que es Es para que vean Mis ojos Si me estás viendo Me tuve que quitar Hasta los audífonos Miren mis ojos Llevo esperando Ese email Desde el martes Desde el martes Desde el lunes Llevo esperando Ese email Y ya los creadores De contenido Dos que están jugando El juego en Twitch Y nosotros queremos Dar un review Perfecto de su juego No estoy viendo La cámara Soy ciego Pero quería que ustedes Me vieran a los ojos Cuando le estuviera hablando Así que envíen la copia Vamos a darle Un buen review Por favor Podemos seguir Ya Así que vamos a estar Pachi Cuéntanos My City Uno de los componentes Más importantes De NBA 2K Nos puedes dar Detalles De que ofrece Este Este Esta entrega De la NBA 2K Pues mira El hype es real Si querían saber Si el hype es real Si estoy pompeado Si estoy activado Como ustedes le quieran llamar Si lo estoy Señoras y señores Yo creo que por primera vez Desde un 2K20 No vemos un parque Interactivo Y no solamente eso Por fin Luego de aproximadamente Dos años Los developers Nos están escuchando En los visuales Están viendo En estos momentos Todas las funciones Que van a estar disponibles Desde el día 1 En lo que va a ser En el My City De Next Gen Y específicamente Estamos hablando De lo que es el My City Next Gen Porque ya hablamos Del GoPow Junto a OneRedmai Que estuvo aquí con nosotros Y que by the way Shout out a OneRedmai Que está creando un contenido Súper durísimo En cuestión de los builds Así que Nega Te veo que ibas a decir algo No, no, no Es que El mozo El Este que le dedicaron A Bill Russell Una leyenda Deportiva Y Civil En cuestión De los deportes En Estados Unidos Y sin duda Como que Está chévere Que se le dirá Ese tributo A una de las figuras Más importantes En el deporte Estadounidense Claro Yo tenía que añadir Una cosita Antes de que Claro Es que yo creo Que el tanque de agua Levitaba en uno De esos chutes Ahí NBA Lo tenían entonces Lo tenían entonces Escondido Así que Mira yo creo que Yo lo voy por allá Atrás Lo vi Lo vi Mira Si puedes poner Ese video otra vez Porque hay Varios Detalles interesantes Que quiero compartir Vamos a comenzar Porque la ciudad Es 30% Más pequeña En comparación Con 2K21 2K22 Pero eso En este caso No es malo Este caso Es bueno Había muchos edificios Vacíos Muchas cosas Que no estábamos Haciendo Y nos tardábamos Eternamente De llegar De un lado A otro Ahora Va a haber un sistema De fast travel En la cual Podrás llegar A distintas áreas De la ciudad Bien rápido Lo único Que tienes que hacer Es presionar R1 En tu control Y te va a dar Un ping Para tú llegar Así al software Más cercano Y lo mejor De todo Para que te enteres No vas a tener Tiempo De loading O sea Ellos están prometiendo De que no vas a tener Loading screen Vas a llegar rápido De un lado A otro Y vas a resolver Una de las cosas Que estaban mostrando En el video Es el nuevo My City El nuevo Rec Disculpen El nuevo Me gusta Porque le da Un flow Hasta cierto punto O sea By the way Nos están dando Un nuevo Rec Desde hace Como tres años Eso es un Major prop Pero aquí Lo interesante Es que la cancha Es un estilo Lo que estamos Viendo ahora Todos los conceptos Que están Haciendo ahora Que si pantalla LED O si En un venue Que se va Interesante Lo están Haciendo bien Pero esto Que ustedes Están viendo En estos momentos Es más interesante Aún Estamos viendo De que Vuelve la fuerza De las afiliaciones Tenemos parques Con temática Estamos hablando De que los Vipers Tienen su temática De serpiente Me encantó la vibra Los Knights Tienen lo que va a ser El castillo Eso está espectacular Los Wildcans Ni se diga Y los Beats Los Beats of the East Tienen un volcán Que esa es la facción De este servidor Yo creo que el volcán Lo pudieron haber hecho Un poquito mejor Pero está espectacular El bloque Les vengo a hablar también El bloque Prácticamente Es el área central Donde van a estar Los distintos modos Entre ellos Lo que Le llaman El theater El theater Es lo que le llamamos El cine Y va a estar bien interesante Porque aquí es donde Tú que apuestas A la renovación De todos sus conceptos Es decir Nosotros en Enviedos K22 Por lo menos en Next Gen Nos recibimos Lo que eran Buenos eventos Pero desde ahora Te puedo decir De que vas a tener Distintos eventos Ya que Con ese dinamismo Todos los viernes Se va a buscar Crear contenido Para las personas Es decir Van a haber distintos Modos Para que tú puedas Jugar en ese En ese evento En los eventos Específicamente Del theater Pero hay un modo Que yo recomiendo Y es el modo De viviendo el sueño O living the dream Estos son Van a ser Por lo menos este viernes Va a comenzar En otras palabras Tú puedes ir a jugar Online Sin tener atributos Y sin tener insignias Pero ese modo Te va a permitir O le va a permitir A todos los jugadores Que jueguen Estar en 99 O sea que No vas a tener Que invertir En tu personaje De una Si no quieres Perder ese dinero Puedes ir a ese modo Probarlo Así que ese modo Recuérdenlo bien Se llama en español Viviendo el sueño O living the dream De NBA 2K23 Y va a estar ubicado En lo que es el theater El project Va a ser renovado Vas a tener Un nuevo edificio Para brindar Una experiencia En lo que es el 3 para 3 5 para 5 El rec Como dije Por fin vamos a tener Un nuevo rec Un diseño nuevo El Antioque También vamos a tener Ciertos diseños Pero tú que ahí regresa Que es un evento De los viernes Ahora Dos cosas bien interesantes Que yo quisiera Que tú que las trabajara Porque De que te vale tener Dos canchas Que son icónicas Pero que no dan Ningún evento Les hablo de la cancha De la cancha De Kobe Bryant Y la cancha De Black Lives Matter Ahora Por fin Vamos a tener Lo que va a ser No solamente El 5 para 5 Que ya lo teníamos Anteriormente Pero un 3 para 3 En cada cancha De lo que va a ser El Black Lives Matter Y Kobe Estas canchas Estas canchas Son buenas Porque estas canchas Para lo que es La guerrilla Mayormente Siempre se utilizan Pero hay que darle Un incentivo Por utilizar esa cancha Para que la gente vaya Porque muchas veces Se pierde Y obviamente Queremos conmemorar A Kobe Bryant Y por supuesto El legado De Black Lives Matter En algún momento dado Vieron un estadio Entrando a un estadio Y esa parte Está bien interesante Porque sabemos Que Tukey No es para todo el mundo Hay distintos modos Para la gente Pero que pasa Para los jugadores Que jueguen solamente En MyCareer Y no les gusta jugar En MyCity Y solamente les gusta Dar un paseo por allí Por decirlo así Pues ahora Vas a tener un estadio Dentro de la ciudad En la cual Vas a tener tu entrada Como jugador Vas a poder dar la vuelta Por el Coliseo O sea Si negas O sea Va a estar Esto fue lo último Que vimos Una de las cosas Que vimos Cuando estábamos entrando Era el Coliseo En ese momento Ahora mismo El muñeco está pasando ¿Verdad? Por lo que es el Coliseo Exacto Tú puedes pasar Por las distintas áreas Puedes ir al locker room O sea Nos está dando La experiencia Que queremos ver De un juego De baloncesto O un juego profesional ¿Verdad? Específicamente Y eso que ustedes Están viendo En estos momentos Que es el área De eventos Se dice De que cada vez Que haya un evento Esa parte de arriba Esa parte posterior Del domo Va a ir subiendo Poco a poco Hasta que llegue En este caso Como ustedes lo vieron Va a ir subiendo Hasta que llegue el evento Y va a salir Esa pantalla Anunciando el evento Con fuegos artificiales Y todo O sea Estamos hablando De que hay mucha interacción En el juego Va a ser bien interesante Y no me puedo olvidar De lo que es el edificio Que yo sé Que Negapress Va a estar jugándolo mucho Los Jordan Challenge Familia Son 15 Jordan Challenge Un edificio espectacular Una temática Increíble Pero Lo más importante De pasar Los 15 Jordan Challenge Es que te van a dar Una camisa Son tres ítems exclusivos Una camisa De North Carolina De Michael Jordan Una cadena de oro De lo que es El logo Jumpman El Jumpman Sí Y un accesorio Para la pantorrilla Con el 23 emblemático La cual te dará Un más uno De bus En tu rating Todas estas cosas Son bien interesantes Porque Tal vez suenan bobas Pero eso te distingue De los otros jugadores Y es algo Bien importante En el juego Y yo creo que Va a ser bien interesante Como que recibe Recibe street cred Básicamente Porque es algo Que los demás no logran Y para que tengas una idea Las misiones Jordan Realmente las hacen Bien complicadas Para que tú entiendas La magnitud Que llevó en ese momento Al jugador Que en este caso Es Michael Jeffrey Jordan A llegar A lo que fue Y a lograr Esos momentos Icónicos Para finalizar Para finalizar El estatus leyenda No sé si lo había dicho Anteriormente Va a ser sumamente Complicado Este año Estamos hablando De que tienes que Anotar sobre Si no me equivoco 10 mil puntos En el En el Parque Tienes que hacer Sobre 20 eventos En total Hay muchas cosas Que se van a hacer Este año En el En el En el juego Para O sea que tienes que Estamos hablando De que el grind Va a estar Tienes que completar Distinto objetivo Tienes que pasar Mucho trabajo Tienes que Estamos hablando Son Casi 4 mil juegos 10 mil puntos Son 4 mil juegos Para llegar a A leyenda Y tienes que anotar Así que Fuera de todo Yo creo que Es la primera vez Que en mucho tiempo En dos años Hay un hype real Del juego Como dije anteriormente Por lo menos Yo comienzo Hoy a eso De las 10 de la noche En el tweet Del señor Pache A transmitirlo Y mañana Vamos a estar En yo soy un gamer Señoras y señores Transmitiéndolo Así que Van a disfrutar Del juego Y lo mejor Es la experiencia Que le podemos brindar Hay muchas experiencias Que se le puede traer La experiencia De la guerrilla El MyCareer El MyGM Hay muchos modos Y por supuesto Durante la semana que viene Vamos a estar hablando de ello Sin duda Pache Puedes coger un break De aire Porque estaba votando Toda información Y coge agua Pues sin duda Es resumiendola Tratando de resumirlo ahí En lo menos posible Para que De hecho ayer Se los vi El resumen A Negra Y me gusta hacerlo así Para que las personas Puedan entenderlo Con arroje habichuelas El por qué Del por qué Como yo digo Para que cada cosa Tenga sentido Yo puedo añadirle algo Al análisis De Pache Para volverlo Un poquito Ya debe por si Estará dinámico Pero me gustaría añadirle Como con un toma y dama Al final Porque me gustaría Escuchar su opinión Porque como él es Él es un duro En vano sexto Me gustaría como que Decir unas cosas Unos features del juego Que como que yo Hasta cierto punto extraño Porque sé que en ediciones anteriores Quizás estuvo O algunas sugerencias Para mejorar el juego Y me gustaría como que Que Pache me diera Como que feedback ¿Se puede? Zumba Vamos a ver Ok La primera Y yo no sé Si yo pienso que Pache Quizás se recuerda de esto En una de las ediciones anteriores De no sé si era NBA Live O de NBA 2K Ellos llegaron a conseguir Las licencias de equipos de FIBA Y de selecciones De diferentes países De NBA O de WMBA Eso se ve factible Sí Lo que pasa Lo de FIBA Debería siempre estar Lo que pasa Es que la 2K se enfoca mucho En lo que es La NBA Por cuestión de la licencia Pero ya aquí Anteriormente Hemos hablado Creo que el lunes Hablamos de la posibilidad De que EA En vez de mirar a la NBA Se ponga a mirar a la FIBA Que es un buen mercado Ahora mismo Están ocurriendo eventos Distintos eventos Que están pasando Tienen la AmeriCop Y lo mejor Es que la licencia De la FIBA Se distancia Si no me equivoco De la NBA O sea que tú puedes llegar A ciertos contratos Con los jugadores de la FIBA Para poder crear Un tipo de juego ¿Verdad? Pero si esa integración De FIBA Es una integración Espectacular A mí me encanta O sea Y yo quisiera Que en NBA 2K Yo pudiera decirles Ustedes Pueden utilizar El equipo de Puerto Rico Va a estar disponible ¿Verdad? Son los equipos Que están Los mejores 20 equipos Del mundo Que nosotros estamos Si no me equivoco No sé si estamos Creo que sí estamos Entre los mejores 20 Estamos como 16 Creo que estamos Entre los mejores 20 Pero qué pasa Que te den esa oportunidad Realmente sería muy bueno Pero al momento Pues no sé Qué van a hacer Con esa línea Pero sí De que es posible Es posible La última vez Creo que eso No recuerdo específicamente Bien que Sé que fue en NBA Live Pero no recuerdo bien El año De hecho Podríamos expandirlo A las ligas De Europa Y del Caribe Ver un equipo Como Real Madrid Enfrentar otra vez A los cangrejeros De Santurce Que no se dan Hace más de 10 años Sí Uno tener Tú tener La oportunidad De O tú darles Tal vez por ejemplo Una franquicia Como el Baloncesto Superior Nacional Económicamente No tiene el dinero Para producir un juego Pero tal vez Un juego como ahí Y le hace el acercamiento Y dice Ok mira Yo quiero hacer Quiero hacer Un concepto ¿Verdad? No es trío Quiero abrir Unas ligas del mundo Quiero abrir distintos clubes Y me gustaría Que el Baloncesto Superior Nacional Varios clubes Estén con nosotros O por lo menos Un club Tú sabes Así como La Gilly Que está haciendo Con el club De los capitanes De México Pues yo creo Que sería muy bueno Agregarlo Porque diversifican Mucho el juego Y yo creo que Aquí lo importante Que la gente Tiene que entender Es que cuando Un juego sale Un videojuego sale El marketing El marketing Del jugador Aumenta Es mucho más dinero Lo cual puede Recibir Y para cerrar Una de las cosas Para que entiendan Lo del marketing Kevin Durán Simplemente dijo Que Ronnie Tukey Era laughable O sea Que daba risa En cuestión De pelar Por lo que pasó Que su obra Lo pusieron En 96 Y él se estaba Quejando De por qué No tenía 99 Pero eso Se hizo noticia Fue trending Varias horas Así que Esa es la importancia De los videojuegos Específicamente Les voy a darle Un fun fact De los desarrolladores De 2K Que son Visual Concept Ustedes sabían Que ellos hicieron El motion capture De Sonic Adventure 2 ¿De verdad? ¿No? Yeah ¿Cómo estás diciendo Que tú quieres ver A Sonic En un NBA 2K Yo creo que Es una posibilidad Es que trabajaron En Sonic Adventure 2 Es lo que te estoy diciendo Yo creo que es una posibilidad Mira, pero última sugerencia Para movernos de tema Manos Si este juego de 2K Si este juego de 2K No tiene Ernesto Díaz González Diciendo Agua pa' los gallos Oye Tienen que decirlo en inglés Tienen que decirlo en inglés Para que las personas Water for the chickens Water for the chickens Adelanto de que Ya tengo los efectos Ya puestos De Ernesto Díaz González Para cuando vayamos A jugar 2K Así que la experiencia completa La van a recibir en el canal ¿Lo van a narrar? Ah no papi Sí, tengo efectos de agua Pa' los gallos Tirada libre de 2 Échale Culú culú Y pa' adentro Todos los efectos Están ahí Saludos a Ernesto Ahí está Así que gente Más El hype fue tan fuerte Que Diga se quedó No, no Diga No, no No, no Es una cosa Este Mario Cuéntame Cuéntame Este Este Creo que Mario tiene algo Sorry Estoy fuera del libro Mario tiene algo Mario tiene algo muy serio Que tienen que decir Y es que pueden entrar A josewingamer.com Slash shop Para que encuentren La mercancía De josewingamer No le estoy diciendo La nueva mercancía Porque la nueva mercancía Viene pronto Y eso significa Que la colección Power Se estará yendo Prontamente En este mes Si no han comprado La colección Power Los invito A que compren Ahora Porque ya mismo Va a desaparecer Tenemos camisas Trajes de baño Gorra Vini Visers Bulto Taza Botellas de agua Entre muchas otras cosas Más Yuswingamer.com Slash shop Donde Power Se va pronto Y viene a la nueva colección Y recuérdense En vestirse Sin límite Oh hell yeah Y me están diciendo Que Robopress Y llegó No lo entiendo Que Robopress No llegó todavía Mira Y para que sepan Positivo puso algo importante Mañana también sale Splatoon O sea Que no solamente sale NBA 2K Splatoon 3 Sale mañana That's a good game also Tenemos que Jugar a eso Mario Porque Y el stream Y el stream Que me está preguntando Iván Mañana porque yo soy un gamer Perdiente a las redes ¿Verdad? Para que sepan La hora específicamente ¿Verdad? Que se va a estar sacando El en vivo Y en cuestión de este servidor A las 10 de la noche Pues mañana Mañana es en that Ok So Eso es con grave Este Mario Sí Pues del Ok Este Mario quiere Que veamos un trailer Porque sin duda Estará lanzando Próximamente Uy Y es básicamente Este Yo me recuerdo Que nosotros hablamos De este juego Hace unos meses atrás Potencialmente el año pasado Cuando lo vimos Como que resugir nuevamente Desde el nuevo juego De la serie De Gungry Que es Gungry Gore Si no es un remake Algo así por el estilo Este Y Me recuerdo que Joey Humble Este Nos interesó Porque como que El juego se veía Algaret en cuestión De acción Y No fue hasta Recientemente ahora Que vimos un nuevo trailer Y que nos dieron Fecha de lanzamiento De que este juego Va a estar lanzando Próximamente En noviembre Pero una de las cosas Más interesantes Que surgió En el día de ayer Es que este juego Va a lanzar Day 1 En Xbox Game Pass Nice O sea Otro juego más Para el Game Pass Y ya No te estoy diciendo Que es un juego exclusivo En las consolas de Xbox Pero si no Que va a estar disponible En Game Pass Día 1 Es que hoy en día Yo te digo algo Yo te digo algo Hay veces Se habla de los exclusivos Pero para mí Hasta cierto punto No sé si ustedes Se reflejen conmigo Pero ya el tema De los exclusivos Yo no lo veo Tan épico Como antes Ahora yo veo Que juego Tú me vas a ofrecer En el sistema Que me estás dando O en este caso En el app Que sería el Game Pass Versus por ejemplo El app que tiene el Playstation Ahí es donde yo digo Que la fuerza Se está midiendo Porque le estás dando Más al cliente Por lo que está pagando Le sigues agregando Juegos Juegos a la lista Y eso es algo Que yo veo muchas veces Yeah Yeah Sin duda Game Pass Es el mejor servicio Y las personas que critican Este El servicio Son unos idiotas Este Ya Ya No Es que la verdad Es así Si yo te estoy pagando Por un Por un Por un servicio Ya O sea Yo quiero que tú me des cosas Ya por el costo Del servicio Hello Más 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 Exacto Más 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 Cukes No Más Cukes Juegos 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 Deberían de probarlo Deberían de probarlo Vamos a ponerle la agenda Tengo que llegar a En Tukey a nivel Nivel 99 Probablemente en una semana Pero en Bust Eso no se llega a 99 En una semana En ese juego Tú lo puedes pasar En 5 horas Fácil El jugador que tú crees En NBA Tukey Que sea literalmente Ernesto Díaz González Y que lo pongas Imagina No Wilfax Wilfax El de Semipro El de Yufro Y eso Eso está buena Se puede recrear Pero Oh yes Así que Hoy es jueves El último show De la semana Nuevamente Mañana El replay De Jocelyn Gamer TV Al Mendo día En nuestro canal De YouTube Y en la página De Facebook A las 4 pm o sea como las 3.50 3.45 estaremos en vivo reaccionando a lo que es el Disney y Marvel Game Showcase, recuerden que el señor Pachi estará conectándose en vivo a través de twitch.tv slash josengamer en donde estará jugando en vivo y recuerden que este sábado como las 3.30 más o menos estaremos reaccionando a el Ubisoft Forward en donde estaremos conociendo el futuro de lo que es Assassin's Creed y otro múltiples videojuegos de esta publicadora y estos live son presentados claro, la red más poderosa vamos con el último tema y es que a mí me sorprendió esta noticia Power Watch Simulator, un videojuego que he estado jugando, ya pasó a los 3 millones de jugadores y esto me llevó a pensar ¿qué videojuegos ustedes consideran que son como que relajadores, como que los mantiene como que como que tú no juegas simplemente como que por el placer como que no quiero estar trying hard y esto por lo menos bueno, si vamos a empezar yo por lo menos yo juego House Flipper y American Truck Simulator esos son mis juegos que son yo tengo realmente yo le tengo por lo menos en PC a diferencia de las consolas pues tú puedes bajar tus mods y tus cosas y muchas veces a veces el juego se tarda mucho y eso y yo conseguí varias cositas y bueno es bien interesante porque uno se relaja jugando por ejemplo se sale de lo común por ejemplo en American Truck Simulator pues estás por las distintas ciudades con tus distintos trozos y lo que es House Flipper tú puedes recrear una casa completamente hasta cierto punto o sea si tú quieres crear tu ¿verdad? tu Man Cave o tu Gamer Cave o whatever you wanna call it lo puedes hacer en juego y realmente es bien interesante porque pensamos en Minecraft de las creaciones pero está House Flipper it's really good so por lo menos tengo esos dos y el último Gas Station Simulator hasta cierto punto me gustó wait what? ese juego ya ya puedes buscar un trailer Pachi de ese juego para que las personas sepan es el último que dijo Gas Station Simulator literalmente y son juegos que tú te desconectas y haces cosas que harías en el diario común pero es como que it's cool te lo envío ahora it's cool de verdad si un videojuego que Mario me ha visto que yo yo lo he estado jugando y sin duda la experiencia ha cambiado significativamente desde que tengo este celular y es el de PowerWash Simulator el hecho de que no hay ningún otro sonido excepto que cuando tú pasas la máquina de presión pasándolo en diferentes lados como que por alguna razón uno se enfoca ahí y está chévere otros videojuegos que yo considero que esto va a sonar raro pero los de WWE 2K especialmente cuando hago los cuando lo pongo para jugar entre 6 6 luchadores como que eso yo lo paso horas jugando eso este Mario y Robby y entretiene Mario primero yo la tengo que aplica yo tengo muerto 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 miren eso I'm not kidding ese es el game ese es el trailer del juego pero lo voy a dar para el frente para que literalmente estos son unos shorts del juego tú tienes que llegar y tienes que renovar y Dennis Ruse es como un niño o como un joven que viene y te pinta las paredes si literalmente Dennis de Menes tienes que estar pendiente de él y se crea una alarma y todo para tú tirarle con barriles o lo que sea porque él viene a marcarte o a pintarte las paredes y prácticamente tú crear una gasolinera desde cero vas y escoges los personajes empiezas desde cero con una pompa solamente luego después sigas abriendo y tú ves la gasolinera fea ahí pero es que no la ha pintado ese es el área donde se quedan los empleados una vez te haces popular puedes empezar a meterle dinero a la facilidad hasta que se hace tan popular que tienes que tener como 6 empleados y sigues corriendo creas tu car wash y todo it's good it's good like it ya ok ok yo te voy a decir yo por lo menos te puedo decir una de más te puedo decir una que está en Mayawes que esa es la que está en el centro de todo sí y pues ese se parece mi gasolinera se parece a esa Mario yo tengo varios juegos que uno lo juega por relajarse por ejemplo volviendo por lo nuevo pensando en 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 ejemplos clásicos yo considero que el Shadow World que había en Sonic Adventure 1 y 2 era una cosa que relajaba a la gente porque era como que tenía este Tamagotchi que tú lo tenías que criarlo y le subía los stats y cosas así por el estilo otro juego que de esa era que me encantó que yo lo jugaba por simple y sencillamente satisfacción nada más era Sega Bass Fishing el primer juego en Dreamcast que tenía el modo que tú te iba no tenía el time limit y podía estar ahí cogiendo hasta que hasta donde más tú quisieras me muevo más hacia me muevo más hacia el futuro yo considero que juegos como Locos Rocos en PSP eran excelentes que era que era un juego que todo el mundo podía jugar de verdad y era bien simple conseguir a todos los pedacitos y entonces llegar al final moviéndome más a qué sé yo como que ejemplos más modernos pues una cosa que yo he encontrado satisfacción por alguna razón que no sé son en los juegos de carrera especialmente en los juegos que te obligan a tener un time trial que te motivan a tú seguir llegando a tú poder romper tu récord cada vez más aún otro juego que me sentía ahí hay diferencia ahí hay diferencia porque pero es interesante porque sí yo entiendo el concepto yo entiendo el concepto de lo que Mario está trayendo porque hay gente que ve como los challenges como su manera de despegarse del mundo de todos los modos de juego hay gente que yo antes era así yo antes cogía por ejemplo ciertos juegos Mario te la doy porque era como por ejemplo Need for Speed yo utilizaba mucho Need for Speed y me gustaba por los time trials y buscaba bajar los tiempos 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 y aunque es estresante era una buena manera de despejar la mente Mario disculpame literalmente yo recientemente con juegos como Wreckfest y Gran Turismo 7 eso es lo que yo hago yo me quedo como yo puedo aquí seguir aprendiendo para poder ser lo más eficiente haciendo las curvas y todas esas cosas y me voy en ese viaje otro juego que ese sí que es bien relaxen porque específicamente como tú explora el ambiente es un juego como The Pathless que cual tiene acción pero una acción como que bien mínima en cuestión de combate el juego es más de tú explorar el sitio y purificar la corrupción que tiene el ambiente el ambiente del mundo de The Pathless de igual manera un juego como Untitled Goose Game que es un juego que cualquier persona se puede vacilar y yo creo que debería irte jugarlo porque literalmente es bien funny este Pachi puedes buscar un trailer de eso rápidamente Mario si yo puedo buscarlo por aquí otro juego que quiero decir por lo menos tirándome otro tipo de género yo considero un juego como Broken Age que es un juego de aventura es un juego que yo literalmente si me deja lo puedo pasar en un día este de tan fácil que es por lo menos para mí tengo un detalle rapidito que estoy leyendo de última hora de NBA 2K que estoy viendo y aparentemente alegadamente esto es un tweet que creo que salió de alguien de Nueva Zelanda si no me equivoco que es donde allá se está jugando el juego y dice que aparentemente NBA esto es todo para corroborar no todos los juegos o no todas las áreas reciben a veces el mismo problema pero se está diciendo de que 2K está teniendo un problema de pantalla azul donde en la cual si en la cual el juego solamente te deja pasar hasta ciertos puntos antes de que la pantalla se convierta azul y que pasa la única manera de que esto se resuelva es que tu que y lance un patch porque si no tendrás que utilizar una cuenta nueva de Playstation en este caso yo creo que va a tener que atrasar ese stream no no créame que esa gente esa gente ahora o sea este tipo de pantalla azul de ser cierto esto esto yo creo que lo van a trabajar Isaac porque no es un problema más allá es un problema bien grande porque no es un problema in game que sea tal vez alguna cosa que tengas que hacer un tweak y cuando estamos hablando de que ya te invertiste tanto y tanto dinero y tienes el hype por acá arriba porque te voy a decir algo Roby yo no recuerdo la última vez que realmente había un hype así para 2K bueno podremos decir hasta cierto punto 2K20 pero realmente este está bien el hype está bien alto porque el balance del cariño que le han dado a varias a ambas generaciones ha sido muy bueno ya este Roby ahí tengo el trailer para que Nachi lo vea yo creo que lo estaba viendo yo creo que lo estaba viendo oh my god yo no les miento a ustedes yo estaba escuchando sus listas yo estaba tratando de tumbarme opciones para mí para ver cuál de los juegos me traen me relajan me traen relajamiento en la vida pero la verdad es que yo no no puedo pensar en un juego que me traiga relajamiento porque todos me estresan honestamente y la verdad es que ahora que me pongo a pensar yo como que encuentro una correlación directa entre los juegos que he jugado y como que las relaciones anteriores que he tenido yo creo que es algo que me tiene trastornado y pues yo busco eso pero de hecho uno de mis juegos favoritos además de irme a las páginas de Facebook de los periódicos locales a pelear contra las doñas y contra los dones que están ahí comentando es ver a mi hermano jugar juegos como Overwatch por ejemplo porque yo ayer estaba trabajando en un trabajo del colegio Mayagüez que tenía que entregar y tú sabes cómo ves cuando tú te estresas tú no te das cuenta de lo que tú haces pero cuando los demás se estresan tú paras lo que tú estás haciendo y tú escuchas lo que esa persona está diciendo y la verdad es que me encanta la manera en que mi hermano se transforma en un erudito del léxico español y trabaja y te tira un vocabulario tan diverso rebuscado y refugiente que de verdad te hace como que esperar ese momento de euforia grande cuando le disparan en la cabeza en Overwatch y para mí eso me trae paz me mira como que que tú estás dando ahí en la silla pero es que cuando tú dijiste un léxico es como como erudito el léxico el lenguaje es que me trae paz sacado de lo que era mi panaglito que descansa en la leyenda de hecho guillito era uno de mi eso es un podcast aparte eso es un podcast aparte que tenemos que grabar exclusivo para los patreons de como mi panaglito impactó la vida de cada uno de nosotros como inspirado la manera en que uno se habla pero ahora acabo de pensar uno animal aunque animal es un momento que me ha estresado como cuando sale la terántula y sale el escorpión que me matan y ahí me salen las palabras pero sí animal por lo menos positivo gamer dice Pokémon Unite lo relaja yo no sé cómo ese juego es bastante estresante es un MOBA pero cool es un buen juego es un buen juego es un buen juego ooooh de los niños es bien entretenido los handyman sí también dice que el café simulator es bueno también tengo que probarlo tengo que probarlo me encantan los simuladores positivo gamer dice Pokémon Arceus la música lo relaja le da sueñitos Iván Estrella de igual manera comenta que Donut Donut County que está disponible en Game Pass y un montón de plataformas es relajador este sí este Robby ese juego es tú eres un hoyo y estás prácticamente consumiendo todo es buenísimo lo pasas como en dos o tres horas tú eres un hoyo y estás consumiendo ejemplo de The Pathless sí ok o sea tenemos un huracán en otras palabras wow ok sí tú te imaginas tú te imaginas que a alguien se le ocurra crear el Hurricane Simulator no 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 tenemos yo no sé si eso es un tema yo no sé si eso es un tema de comedia oscura pero pero sí es interesante este Subnautica es buenísimo este ok Mario está enseñando ese es The Pathless de la gente de Annapurna yo lo vi he visto Trail of Dead pero nunca lo jugué ese fue el primer juego que yo jugué en Playstation 5 me recuerdo que me enviaron el review copy y me encantó a tal nivel que no lo compré lo tengo aquí en caja Manuel mírala ahí mírala ahí mírala ahí en caja te está diciendo mira hasta lo compré imagínate tan bueno que era que lo compré no fue que lo compré digital lo compré físico y es muerto te quitaste el momento que más me gustaba que es literalmente que tú estás volando por todo el área y ahí cortó y ese es el juego más straightforward que he visto en Annapurna puedes poner el de Donald Cantin para que Roby lo vea ok tengo que ver este concepto de que tú eres un hoyo negro hay una escena déjame bueno quiero yo lo envié ya mi mito por ahí luego de simulación vendrá probablemente probablemente vengan un par de cositas si de Donald Cantin iba a ser Sharknado lo que estás diciendo ah no espera vamos a esperar que ese anuncio salga yo sé que ya lo que está en el anuncio está chévere luego de esto vamos con la trivia de Roy porque sin duda este es algo que muchas personas están esperando uy espérate espérate que estoy viendo aquí cosas raras que están apareciendo ese es el de ok esto es el gameplay esto es el gameplay este Roby con nuestras caras a la derecha para que él pueda ver más el hoyo estoy buscando va a sonar raro esto pero estoy buscando el hoyo o sea que ese es uno de los juegos que más los entretiene entonces fíjate no está mal no está mal ok ahí está ahí ya lo vi ya lo vi son de esos juegos que son de esos juegos que tienes que hacer ciertas cosas y entretienen y más se va a convivir más grande te vas haciendo ok 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 ahí sí o sea que es como un catamari dama así pero con un hoyo no es malo no es malo exacto así que este gente llegó el momento antes de catamari sí así que es el momento para la trivia de la semana de Roby Roby que es la que hay bueno mi gente estoy nuevamente con una de esas trivias que de momento tiramos de momento a la la Toria esta es la primera vez que yo voy a tirar una que tiene que ver más con juegos de arcade como el que tengo aquí atrás que por primera vez apunté bien la primera vez que me tiro hace cuánto salió eso hace cuánto sale ese juego hace dos días hace dos años atrás papi el arcade de Missy Pacman si sale eso como dos o tres años atrás no el juego el juego para los que no saben ese juego hace los otros días los otros días ok yo creo que en 1980 los otros días los otros días se resumen los otros días ya yo estaba vivo yo creo de tan vivo que soy tú sabes pero lo que le iba a decir es lo siguiente ustedes más o menos tienen una idea de cuál es el juego que más ha vendido en arcades en la historia pero punto extra si me pueden decir los tres más altos wow Donkey Kong es uno Pac-Man tú dices Pac-Man en qué orden tú lo dices los tres que más han vendido en ventas y en cabinets completo Pac-Man Dance Dance Revolution yo diría este Donkey Kong Pac-Man es en 1987 yo creo pero tú dijiste cuál Dance Dance Revolution Pac-Man y Donkey Kong pero cuando tú dices que han vendido que específicamente que me perdí un poquito en cantidad de monedas y en cabinet la máquina costaba como 10 mil o 20 mil dólares revenue completo había unas que costaban 100 mil yo sé que Donkey Kong tiene que estar allá arriba porque literalmente el primer juego de Donkey Kong generó billones grandes en revenue a tal nivel que eso lo hace una de las franquicias más grandes de Nintendo a pesar de no tener tantos juegos recientes Pac-Man hace sentido porque de nuevo el Pac-Man Fever estuvo si tuviese que decir otro más tiene que estar entre Spawn o Space Invaders ok tú dijiste los tres tuyos literalmente tiraste cuatro vamos a tirarlo a tres o sea que estamos hablando de los juegos que más vendían de ese tipo de máquinas arcade puede ser finales de los 70 hasta qué sé yo los 2000 yo si ustedes nos mencionaron uno que uno de mis favoritos lo voy a mencionar porque es just one of my favorite Galaga Galaga yo creo que realmente ha trascendido tal vez no es tan popular como Pac-Man pero realmente sigue por los siglos de los siglos en máquinas y todo todavía Dance the Revolution sería el segundo Dance the Revolution definitivamente yo estuve en esa era y realmente fue una era muy buena y bueno realmente me voy a ir con una serie de Street Fighter me voy a ir podríamos decir ese dos me gustó ese dos me gustó porque había pensado un Fighting que tenía varios pero yo creo que Street Fighter es la línea también tenía a Mortal Kombat que también fue un juego grande pero Mario ya tú tienes los tres tuyos ya tú tienes yo no los mencioné porque a pesar de que Street Fighter 2 y Mortal Kombat fueron huge no creo que hayan sido tan huge como los cuatro que te dije claro voy a voy a añadirle un poco la lista a Mario aunque no lo crea en la décima posición está Donkey Kong Donkey Kong en la décima vendió 132 mil cabinets el dinero que vendió hacia el 1982 fue de 280 millones de dólares que en inflación de ahora o del 2016 serían 686 millones 262 dólares así que de la lista de Nintendo de Nintendo definitivamente es el más alto en la lista está en la misma posición novena posición tú mencionaste Mortal Kombat de Midway es el único representante creo que tengo entendido que es uno de los dos representantes de Midway en la lista los cabinets vendió 24 mil la cantidad de dinero que vendió para el 2002 fueron 570 millones de dólares inflados para más o menos tiempos modernos serían 748 millones 462 mil dólares casi nada casi nada el otro representante de Midway es Mortal Kombat 2 que también está octavo en esa lista 27 mil 600 millones en venta inflación 787 mil millones 607 mil 559 entonces más adelante en la lista que es lo que yo quiero llegar ustedes mencionaron NBA Jam aquí mencionaron NBA Jam por lo menos Iván Estrella Iván Estrella para mencionar honoríficamente Iván Estrella cae en la quinta posición es el representante más alto de Midway en la lista y la cantidad de cabinets que vendió fueron 20 mil para el 1994 vendieron mil mil cien millones discúlpame las otras no llegaron a los mil pero este llegó a mil cien millones ok ok y en inflado para ajust ajustado a la inflación en tiempos modernos eso sería mil millones setecientos no que sea mil setecientos cuatro mil millones eso no tiene número no tiene número y entonces es decirlo en inglés para entenderlo acuérdate que acuérdate que en español mil millones equivale a lo que es inglés si no pero tú sabes que hay personas que no entienden lo de los mil tal vez un billón exacto en español realmente es mil setecientos cuatro millones que es la manera correcta de decirlo pero si nos vamos con anglicismo sería un billón de dólares setecientos cuatro millones mira para allá mira para allá mira la versatilidad mira la versatilidad otra este hombre está tirando barra hoy yo estoy a punto quitarme el micrófono y soltarlo ya mismo me tira ya mismo me tira con curio era a mí esto tienen que acabarlo hoy porque esto esto ha sido épico esto ha sido épico nega missy pacman cae en la cuarta posición que fue lo que me sorprendió yo esperaba que estuviera en los top 3 pero para que ustedes vean que ustedes pegaron un par de los top 3 en tercer lugar estaría street fighter 2 champion edition es el más alto de capcom cabinets vendió doscientos mil ok la cantidad de dinero que vendió para el 1995 fue en anglicismo malo sería 2 billones 302 mil millones de dólares en inflación 3 billones 582 mil millones de dólares así que por ahí para abajo qué pasa segundo lugar space invaders así que nos vamos vamos para atrás en el tiempo Taito está número 2 en la lista con 360 mil cabinets 1982 había vendido 2 billones 702 mil en mal en mal español en inflación en inflación serían 6 billones 612 millones y en primer lugar waka 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 pacman de namco 400 mil cabinets el revenido de 1990 3 billones 500 mil millones de dólares y en inflación ajustada es el único que llega a los 7 billones 681 mil millones así que es tú estás diciendo 7 trillion no no estoy diciéndolo en mal español para que tú lo entiendas Mario literalmente porque tú me dijiste que lo dijera en mal español así que en buen español eso sería 7 mil 7 mil 681 mil millones perdón 7 mil 681 millones disculpame es que decir números así de temprano en la mañana no te preocupes yo creo que nadie podría sacar un número así y no solamente nos diste un número si no nos hablaste también de los anglicismos del número así que técnicamente Iván Estrella fue el ganador él pegó varios de estos así que yo pegué el top 2 so I'm happy with that por lo menos Donkey Kong estaba en el top 10 Pong no estaba por ningún lugar por lo que veo no Pong no esto me sorprendió así que gracias Robbie por la trivia gracias Pachi por los detalles gracias Mario por todo por la descarga así que gente nos vemos mañana en una edición especial de Yo Soy un Gamer Live así que gente un beso un abrazo hasta la próxima este botón dice bye a un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo y no